Nos encontramos en directo en el Ayuntamiento de Barcelona retransmitiendo para la realidad de LINE, Caos en la Red, Radio Televisión del Poble y vamos a intentar hacer algunas preguntas porque se ha presentado el libro Cuidadoras y vamos a intentar hacer algunas preguntas que nos han trasladado y que son habituales en plataformas como Movimiento de Residencias, el Sindicato de Cuidadoras Municipales, el Sestel Silenciats, Plataforma del SAT de Cataluña y vamos a intentar hacer algunas preguntas, no solo a Ernest Cañadas que es el que ha hecho el libro sino que también vamos a intentar preguntar a la teniente alcalde y vamos a intentar también preguntar a la señora Colau pues un poquito qué es lo que tienen de opinión al respecto estamos en directo retransmitiendo para la EN, Caos en la Red, la realidad de LINE y bueno, vamos a intentar hacer, a ver si nos respondes un segundito que vamos a vamos a acercarnos a ver yo solicitaría contigo una, pues eso, una audiencia, una entrevista, como tú lo quieras decir porque ya que la señora alcaldesa te vuelva a repetir y se lo diré a ella si tengo la posibilidad le he hecho un montón de peticiones para que me atienda y no me he atendido en ningún momento todas vosotras, yo a día de hoy tengo 52 años lo que tú has dicho de enfermedades laborales no es reconocida está hablando María José Garcón con la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona yo tengo un 65% de discapacidad reconocida por culpa de los trabajos que tenemos hombros, espalda, rodillas, enfermedades mentales, depresiones, ansiedad, angustia el aislamiento que se pasa estando interna en una casa es arrastrar una enfermedad emocional de por vida lo que dice Judith, tanto la ley de extranjería como las personas, incluso españolas que tenemos que hacer estos trabajos, somos denigradas y excluidas totalmente eso no se puede permitir y vosotras desde el Ayuntamiento que tenéis la capacidad de poder hacer más sois las que tenéis que apoyarnos para que esto salga adelante porque el libro sí, el libro nos expresa nuestras vivencias particulares pero a la vez es una denuncia para que vosotros cambiéis el plan la remunitalización que pedimos desde el SAT o que se ha pedido en muchos sitios es que es un punto vital para que los asistentes sociales los tengan en cuenta al resto porque tanto el trabajo que hace esta señora limpiando en un domicilio que acaba cuidando a la persona de la casa que va a limpiar tanto ella que está en servicio de atención al homicidio que está cuidando y acaba ayudando a una residencia porque la residencia se queda sin personal pero yo también llevo los mismos años que Ada desde que ella está llevando igualdad y te puedo explicar todos los cambios que hemos hecho por ejemplo en el último contrato del SAT o en diferentes ámbitos de verdad pero te cuento también las limitaciones de las leyes que hay porque claro, saltarme leyes tampoco puedo lo que sí puedo es buscar los márgenes para que no pasen cosas como se explicaban aquí sobre temas de parcialidad, sobre el tipo de trato sobre el control que hay sobre las condiciones laborales que hasta ahora no se podían hacer o sea que ha habido muchos cambios en estos años yo creo que nos hemos esforzado mucho para ver desde el ámbito local, insisto porque si yo pudiera, por ejemplo, este último contrato del Servicio de Atención Domiciliaria nosotros hicimos varias prórrogas para que se pudiera llegar a firmar el convenio yo he denunciado el convenio actual yo soy la principal y luego nos hemos reunido el tema es la regidora de Salud y Curas y es la directamente responsable con el Servicio de Atención Domiciliaria y hemos tenido muchas reuniones de hecho a través de los sindicatos, de los representantes o sea que hay muchas mesas de trabajo y la misma alcaldesa se ha reunido o sea que no se haya hecho esta reunión y con mucha ciudadanía no se puede reunir pero que este es un tema donde su agenda que sea que sea que sea global ¿verdad? su agenda sí hace tres años estuve en la prisión de Barral sin antecedentes por una multa de 60 euros siendo trabajadora del sal ¿vale? y a día de hoy tengo una discapacidad ya que he dicho de 65% se os pidió ayuda salió en TV3 salió en todos lados se os pidió ayuda al ayuntamiento a la señora alcaldesa y todo esto a mí nadie me ayudó no, es que no tú seas visibles en ningún lado vale, no, no yo tengo tu caso personal cuando me interpelas a nivel más general de qué hemos hecho en esta materia hemos hecho un montón de cosas un montón no solo el libro no solo el cuidadoras no, no, porque yo llevo hace no, 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 no es que ya no yo llevo 10 años hay una medida pero su caso particular yo no lo conozco yo le explico las políticas en general que hacemos para mejorar la situación de mujeres que están precavidas no, pero usted me habla de su caso personal de Batras y usted comprenderá que yo este no lo conozco pero yo le hablo de cómo hemos mejorado el contrato esa señora se queda en la calle no tiene dinero para comprarse una mascarilla y se viene una multa y otra multa y otra multa por ejemplo yo hoy hablaba pues no puede pagar ¿no es la señora? ¿a qué se yo dice? es que me parece a mí que si empezamos a puntualizar yo de estos casos yo de estos casos yo de estos casos en directo para la realidad de la AEN Caos en la Red y Radio Televisión del Pobre vamos a intentar hacer algunas preguntas está atendiendo a María José de Alcón cuotas específicas para acoger a mujeres o tengamos los equipados no os preocupéis que no grabo sin permiso me gustaría hacerle alguna pregunta en directo pero que sin permiso no la voy a grabar está guay eso no, no, no sé no te estaba diciendo de hecho está haciendo que estoy grabando a la María José y estoy estamos a través de varios medios alternativos a nivel de España yo llevo ya 5 años desde 2015 trabajando había mucho que hacer porque el punto de partida también le digo 2016 tú llevas desde 2015 ¿vale? 2016 en este ayuntamiento se da una rueda de prensa ¿vale? se da una rueda de prensa y se llama la atención de un medio de comunicación en el diario Ahora en el cual salgo como portada y recrimino todo lo que el ayuntamiento nos está haciendo que llevo reclamando 5 años o sea desde el 2011 llevo reclamando si en 2015 estabais vosotras en 2016 os tiene que haber llegado por algún lado ya sea vamos de refilón porque es que ya te vuelvo a repetir ha salido en TV3 ha salido en todos los periódicos pero cuál es el hecho es que no el hecho es que estáis dando unas licitaciones a unas empresas que nos están precarizando esto le insisto nosotros tenemos mesas donde esto se trabaja con los sindicatos con las representantes de las trabajadoras ¿habéis vuelto a firmar? hemos hecho una licitación muy revisada una licitación desde el sindicato SAT y desde el SAT el SAT estatal de Cataluña te vuelvo a repetir que nosotros no estamos de acuerdo en nada de lo que se ha hecho es que ni se nos pregunta la xinenta amb el sindicat se ha parlat amb tots els sindicats han donat el vistiu blau el plec de licitació se ha treballat amb ells tots els plecs de licitacions i han donat tots els plecs de licitacions i han donat tot el que ells no me quedaría es que d'havien moltes mellores a fer però ja ara ho comentam moltes mellores que se ha fet ara ha subit un lot control perquè aquestes empresas Chema és la regidora responsable del SAT per aquestes empresas però per exemple conozco a las personas que después de 10 años denunciando tampoco conozco ¿Te das cuenta? No llevamos 10 años yo 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 llevo 10 años denunciando ¿vale? Nosotros nos hemos reunido cuidadores pero además muchas reuniones todo lo que nos lleva este libro aquí nosotros nos hemos reunido amb tots els sindicats amb la plataforma SAT que nos hemos reunido la nostra gente ¿con quién es al azar? pero no se les hace caso tampoco, ¿eh? que nos hemos reunido un montón de cosas y hay muchísimos porque al final me ha escrito y está que se sube por las paredes al final parlem cada X mesos Marina Ginerli-Morte yo te puedo decir que esta señora no me representa ni a mí de UGT ni una de comisiones obreras ni nada que hay una cosa que hay una cosa sin permiso así que estoy en el suelo ¿vale? el audio estoy chiquití no ha salido en ningún momento no te preocupes podría pedirle permiso ¿eh? pero no estoy grabando no, 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 no no, no ¿a mí? ¿le ha grabado a mí? sí, sí, bien aquí el tema es el siguiente nosotros que llevamos diez años ya denunciando todas estas situaciones ¿vale? lo que se lleva denunciando y no os lo toméis como algo personal porque al final a ti te acabamos de conocer ahora mismo ¿me entiendes? lo que quiero decir lo que sí que somos muy críticos y muy críticas es en el total abandono por parte de las instituciones hacia las voces críticas contra todo este tipo de mercadeo sí, hombre, sí oye, María José Alarconenda principal creyente hoy hace cinco años que fuimos desahuciados de la infravivienda por romper un muelle de una puerta y 60 euros acabó en prisión 15 días hombre, la infravivienda de las calles de Escocia ha sido abierta hoy hace cinco años gracias a que yo he trabajado en el SAT ¿vale? y el SAT declaraba la mitad de mi sueldo y la otra mitad ¿no? y cuando te despiden o cuando caes enferma con una enfermedad en la cual tú has tenido un accidente laboral no es que no es que estés enferma no es una enfermedad común es que tú tienes un accidente laboral y las empresas de servicio de atención a domicilio lo que hacen es despedirte contratan una suplencia y cuando a ti te dan el alta te vuelven a recontratar a costa de despido no despido si me quedo en el paro si no me corresponde paro porque resulta que me han cotizado la mitad de lo que me pone la nómina porque la nómina va a la mitad y los otros me lo pagan en negro no me lo pagan no me tal no me cual llega un momento que te quedas en exclusión social y te quedas en la primera y dos desacios ¿vale? que es lo que hablamos dos desacios tiene correlación tiene la correlación me vas a decir que no hay correlación hay una correlación cuando tú sabes el hilo bueno una cuestión ¿están dispuestos el ayuntamiento a reunirse con las diferentes plataformas? que ya nos han reunido en muchas plataformas con afectados bebés herbeis con Movimiento de Residencias con Movimiento de Residencias Cataluña que somos ocho ocho plataformas y activistas también tenemos el SAT yo me he reunido personalmente y todo el meu equipo si he reunido tiene una ni dos ni tres veces podemos estar d'acord o no nos consta por FINA FINA pertenece a Movimiento de Residencias Cataluña no, no, si lo dice no, si vamos a salir bueno pues nada no podemos seguir preguntando sí, sí simplemente lo único que te estoy diciendo es que nosotros solicitamos que tener una reunión con vosotros porque todo lo que va en este libro y yo te lo vuelvo a repetir soy una de las participantes en el libro que no soy externa ¿vale? todo lo que hay en este libro se lleva mucho tiempo diciembre bueno pues nada que no podemos seguir preguntando no, no problema no problema no pobreza bueno pues ahora cuando eso si podemos seguir charlando estaría bien parece que no Estamos en directo en el Ayuntamiento en la presentación del libro Cuidadoras y estamos teniendo una conversación con, pues en este caso con la Teniente Alcalde, estamos retransmitiendo para la realidad de, para la EN, para Caos en la Red, para la Radiotelevisión del Poble y pues estamos intentando que nos den desde el Ayuntamiento de Barcelona algunas respuestas o que nos hagan caso, lo que vienen a decir prácticamente es que se reúnen con sindicatos, bueno incluso hacen algún comentario de que, de que se han reunido también con Plataforma del Sal de Cataluña, lo que nuestra compañera fina de Plataforma del Sal de Cataluña cuenta habitualmente es que, muy buenas palabras, pero a la hora de la realidad y entendiendo que, que bueno, pues que hay muchas cosas que administrativamente son complicadas, la realidad es que las empresas que hacen negocios siguen encampando a sus anchas en todas las administraciones incluidas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras empresas, por ejemplo, han estado contando los medios de comunicación últimamente que, bueno, pues está Domus B y, bueno, lo que nos dice la Teniente Alcalde es que han habido mejoras, pero son mejoras, pero son mejoras que es evidente que no, que no están llegando a donde tienen que llegar, entonces, bueno, intentaremos hacer alguna pregunta más en directo, queríamos haberle preguntado a la alcaldesa, pero, pues, desconocemos la razón, pero no ha tenido que salir, que no responder también es responder, están ahora mismo haciendo la foto de rigor, y en unos minutos tendremos también a Ernest Cañada, que es el escritor, para que nos pueda dar su valoración del asunto. Bueno, vamos a intentar, vamos a intentar, cogeme la chaqueta, vamos a entrevistar a Ernest, vamos a intentar, parece que no está haciendo mucha ilusión nuestra presencia aquí, hemos estado todo el acto callados, respetando, y estamos intentando preguntar y enseguida nos han rodeado, como si fuésemos, no sé, delincuentes, algo así, enseguida, no nos han dejado preguntar mucho más, y echan balones fuera. La señora alcaldesa se ha desaparecido, que ni en la foto se ha llegado. Sí, la señora alcaldesa ha desaparecido, sabemos si... A ver si deja, está un momentito tranquilo Ernest, y podemos... Ernest, ¿podemos hacer unas preguntitas aquí rápidamente con Marijose? Vamos para allí, si queda, si estamos más. Estamos en directo para... Radio Televisión del Poble, Caos en la Red, la EN, la Realidad de... Y... Enseñad el libro, hay que se vea. Vamos a hacer publicidad. Bueno, pues ahora, casualidad, ahora ha aparecido la alcaldesa y... Ahora dicen de hacerse una foto con ella, vaya tema, vaya tela, eh. Nada, que está siendo esto más difícil que hacer... No sé... Bueno... Igual es más fácil entrevistar a algún deportista de Primera División o algo así. Bueno... A ver qué nos cuentan. Conectamos en unos minutos de nuevo. A ver si hacen una foto con la alcaldesa y a ver si la alcaldesa nos... Mira, la estamos viendo. Vamos a intentar preguntarle algunas... Algunas cosas. Cecilio, te estoy viendo por ahí. Como puedes ver... Estamos... Aquí en directo, ya podemos ver a la alcaldesa por aquí delante. Sí, sí. Yo tengo una foto con la señora Colón. Y como le he comentado a tu compañera, te he pedido un montón de veces poder hablar contigo. Sí, es que hay miles de peticiones, pero normalmente las reenvían a las áreas, porque no puedo tratar individualmente con las miles de peticiones que llegan. Hay un gabinete técnico en la alcaldía, y para que la gente tenga respuesta, envían a cada una de las áreas que tienen que ver con los temas. Es que no hemos respondido nadie, ya. ¿A ninguna área te ha respondido? Eso está mal. Ajá, por eso, por eso mismo, de cuando he dicho a tu compañera... Dime tu nombre, ya apellido. Estoy en el libro, María José Alarcón. Vale. María José Alarcón. Los de la infravivienda, los de la infravivienda de la calle Escocia, ¿no te acuerdas de nosotras? Infravivienda, es que perdona, me llegan un montón de casos. ¿Te acuerdas de que hiciste un proyecto, la UCER? Sí. Vale, pues el primer caso que coge la UCER fui yo. Vale. La calle Escocia número 69, por eso... Vale, vale, vale. Ya te digo, por eso me reconocerás. Hoy exactamente, dada la casualidad, fíjate las casualidades, lo que son, que hoy hace 5 años que fuimos portada del diario, ahora por eso. Espera. Edapá, estamos en directo en varios... Ya ha recogido el nombre. Sí, sí, sí. Podríamos hacerte luego algunas preguntas, Adán, en directo, para varios medios. Hacemos la foto, donde hay que ponerse con él. Ah, pero un par de preguntitas solo. No, no, es que no podemos. Es que te digas. Vale, pues no nos dejan hacer preguntas a la señora Ada Colau. Esto se organiza con tiente. ¿Nos dice aquí que esto se organiza por dentro? No, pero bueno, ella puede responder, ¿no? Pero no todo el rato. O sea, Stemper es una cosa, Stemper es una otra. Vale. ¿En dónde podemos pedir audiencia con ella? Bueno, hay mail público de alcaldía, de alcaldesa, etcétera. Yo tengo una tarjeta y que te la voy a dar. Vale, vale. No, si nos atiende, que igual tampoco nos atiende, porque llevamos 5 años intentando que... Bueno, resulta que no tenemos tiempo para preguntar y aquí está hablando la señora alcaldesa con tranquilidad y nosotros no podemos preguntar ni para Movimiento de Residencias, ni para Sindicato SAT, ni para nadie. Bueno, pues nada. No responder también es responder. Ernest, ¿hacemos las preguntas si quieres ya? Abajo. Abajo, que van a hacer la foto. Ah, vale, se van a hacer la foto. Vale, vale. No te preocupes, eh, que no vamos a hacer nada malo, que estamos preguntando simplemente. Me siento protegido porque aquí enseguida nos rodean rápidamente, no sé, parece que estamos haciendo algo malo. bien. Ni tan siquiera le dejan responder a ella, no... A ver si nos dejan grabar en directo a Mari José, a Arnés y a... ¿Vale? ¿Alcaldesa tiene tiempo para todo menos para responder a nuestras preguntas? Bueno, oye, si se puede. Bueno, pues no nos deja... la alcaldesa tiene tiempo para poder preguntar, para poder hablar con la gente y... Y a nosotros no nos permiten preguntarle nada. Eh... Bueno, pues lo tendremos que hacer a través de los medios de comunicación, que es donde más casos suelen hacer. Estamos en directo para la realidad de, para la EN, para Caos en la Red y para Radio Televisión del Poble. Cecilio Ceán también está aprovechando el tirón de la retransmisión y bueno, vamos a intentar preguntar. Lo que sí que tenemos confirmado es que Ernest Cañada, que es el escritor del libro que se está presentando hoy aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, sí que nos va a conceder unos minutos para poderle preguntar y valorar el libro. Eh... Pero bueno... Eh... El Ayuntamiento está de uñas con nosotros. Mira, la alcaldesa puede... Tiene tiempo para poder hablar con la gente, pero para responder a nuestras preguntas no... ¿Me entiendes? Que no pasa nada. Que no es perfecto. Tiene tiempo para poder hacer fotos, para que la gente le felicite y esas cosas, pero para que nosotros preguntemos pues no... no hay tiempo porque enseguida nos rodean diferentes personas, entiendo que del Ayuntamiento y... y no nos dejan ni preguntar ni tan siquiera nos dejan si... dejan si ella quiere responder, porque al principio a priori parecía como que estaba por la labor de hablar con nosotros, pero enseguida nos han rodeado y nos... nos la... la llevan. Está aquí atendiendo gustosamente a todo el mundo, menos a los medios de comunicación alternativos que... pues parece ser que incomodamos. Queremos preguntar sobre el tema de la remunicipalización del servicio, eh... Y... y pues eso, todo el tema de las empresas que están gestionando todos estos servicios que deberían de ser públicos, a ver si se va a luchar contra la explotación laboral, si se va a hacer algún buzón de denuncias para las trabajadoras, bueno, la alcaldesa se la llevan, eh... vale... Nada, muy amables, eh... Pues nada, oye, se han llevado a la alcaldesa... tan siquiera... parecía que ella estaba por la labor, eh... de hablar con nosotros, pero... pero bueno, enseguida nos ha rodeado aquí la gente y no... Bueno, si ahora nos van a descansar de aquí también... Bueno... Adiós. Venga... Eh... ¿Cómo podemos pedir una reunión con la alcaldía? No, es que hemos intentado hablar... bueno, ahora parecía que quería... Para que os pongáis en contacto con nosotros... Bueno, pues... Se ve que se han invitado a este acto, ¿no? Claro. Es que ahí ya sale en el libro. Vale, sí, sí, no, 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 no... Con los 10 y con segundas. No, me refiero que al mail que ha llegado de invitación de este acto, hacer la petición y entonces la movemos. Es que no nos ha llegado ningún mail. No. A nosotros no. Nos ha invitado el acto. No. Nos ha invitado Ernest directamente. Nos ha invitado Ernest directamente, ¿eh? Entonces nos ha puesto lista. Vale. No, y si no hacemos a través de algún medio de comunicación, que suele estar mejor. Si no, dame un correo... No hacemos algún medio de comunicación, pedimos una petición pública... También un problema, no hace falta que nos hablemos así, ¿eh? No, no, pregunto. Es que hemos intentado preguntar algunas cosas si... Sí, pero nosotros hemos sido muy educados. Sí, no, no, yo también. Yo personalmente me he reunido con todos los sindicatos, con todas las plataformas... Con todas las plataformas... Con la plataforma Sal me he reunido más de siete veces. Sí, 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 sí. Hombre, no es tan especialmente contacta la plataforma Sal. Ale, de acuerdo. Que no es por eso, pero que no es por no haberme reunido. Pero sigue Florentino. Esta reunión la solicitamos educadamente y lo hacemos. Sí, 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 sí. Yo no me trato a ese nivel, yo me trato bien y de buena colaboración. Yo creo que estoy hablando bien. Me he reunido a vuestras compañeras siempre que me he reunido. Lo único que queremos saber es si desde el Ayuntamiento se va a hacer algo para luchar contra la explotación. Esto está muy bien, pero lo que se lleva denunciando años... Yo te voy a contar lo que ya tenemos en las mejores que hemos hecho del Sal. El resto podemos mirar como te lo explican. Pero que no tendré las quejas de que no nos hemos reunido con alguien que lo ha solicitado. No, no, si reunirnos, nosotros no nos hemos reunido hasta con la vicepresidencia del Gobierno de España. Yo quería reunirme con vosotros, varias cosas a Larcón. Vale. Y por otra parte, quería reunirme con Laura. Vale. Que son las dos reuniones porque ya sé que Ada Colau no va a poder porque está arriba de la agenda. Si podemos, hacemos una conjunta, aunque sea Rosa María o Larcón. Sí, somos ocho plataformas que estamos unificadas a través de movimientos de residencias, familiares... María o Larcón. No, María José a Larcón. María José a Larcón. Vale, ahora me lo puedo. María José a Larcón. Vale. Cualquier cosa... O sea, ya te digo, es que le hemos entregado cartas a la alcaldesa y de todo. Hay un chico que enseguida nos rodea. Qué bien. Vale. Simplemente... Venga. Pues eso, un correo que podamos dirigirnos para que tenés un más o menos... Que se pueden hacer las conversaciones bien. No, no, pero hemos faltado el respeto en algún momento, ¿no? Estamos preguntando... Lo que pasa es que, a ver, entiende que nosotros estamos diariamente escuchando como trabajadoras están denunciando la situación de explotación y nosotros que tenemos... Que no nos conoce, pero simplemente que no nos conoce. Conoce Alzar, pero no conoce nuestra plataforma que está incluida en Alzar. ¿Puedes mirar? ¿Puedes preguntar una cosa només? Ya con molts canals... No, a ver... No, a ver... Yo lo único que quiero quedar con ella para que me de... Ya molts canals per demanar reunión amb ella, amb la alcaldesa, amb la Laura, lo dic, porque portem... Volvies que no una hora... Claro, pues por eso le estoy dando mi nombre, para que se pongan en contacto conmigo. Ya está, si me voy... A mí también me esperan abajo. Pues ya vosotros ya tenéis toda la información... Hemos intentado tener contacto con el Ayuntamiento hace 5 años y no ha sido posible. Bueno, pero no habrás que ir con él. No, no, no. No, no, no. Lo haremos oficialmente entonces. Venga, muchas gracias. Pues nada, oye... No sé quién es este chico... No sé quién es este chico tan simpático, pero bueno, pues oye... Oye, yo me estoy meando y no sé si me van a dejar ni mear. Vamos a hablar con Ernest. Vale. Vale.